Agradecemos la decoración de nuestro set de Navidad a nuestros amigos de Novedades San Judas. Para mayor información pueden llamarlos al 809-536-1470. Pueden seguirlos en su cuenta de Instagram como arroba novedadesanjudas o visitar su tienda física en la calle Sánchez Valverde número 51 en Villa Consuelo. Y amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir al alcalde de Santo Domingo, este, el cantautor, Manuel Jiménez. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, un placer para mí. Bueno, la verdad es que tu sindicatura comenzó con muchos problemas, sobre todo por la cantidad de basura que la gente veía. Y me gustaría que nos diga, porque ustedes adquirieron una cantidad de camiones compactadores y parece que o se ha aliviado o algo así, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuántos fueron los camiones que compraron? ¿Y cómo está ahora mismo la recogida de basura? Bueno, compramos 25 camiones compactadores y 10 volteos pequeños, son 35 unidades. La mejoría del servicio es notable, significa que nuestra capacidad para recoger basura aumentó significativamente. Recordemos que son tres circuncripciones, la solución de ese problema con los camiones para la circuncripción número 2 es suficiente. Ahora, la circuncripción 1 y la 3, todavía nosotros tenemos ahí camiones alquilados, un contrato todavía en la circuncripción número 1, y nuestra proyección es que en los primeros cuatro meses del año que viene hayamos adquirido una nueva flotilla. En Santo Domingo Este se necesitan por lo menos 100 camiones, es decir, compramos 25 compactadores y 10 camiones volteos pequeños para los lugares más complicados, en donde no puede entrar un compactador. Es un proceso que inició, va muy bien, la gente ha saludado positivamente la entrada de estos camiones y la solución es un proceso que ya comenzó. Y se denunció, incluso ustedes publicaron imágenes en algún momento, que había unos camiones que regaban basura en la ciudad. Ahora, ustedes hicieron algo, hubo sometimientos a la justicia, ¿qué pasó con eso? Y si identificaron, ¿quiénes eran las personas que mandaban a regar esa basura? Bueno, identificamos al que llevó la patana, al chofer, a la empresa dueña de la patana. ¿Cuál es la empresa? No recuerdo las figuras, pero se puede fácilmente encontrar, usted busca porque se hizo noticia, se hizo incluso un acuerdo en la fiscalía, donde esa persona y la empresa fueron multados con 100 mil pesos en efectivo y 30 viajes de patanas, es decir, de la misma patana, del mismo tamaño que la que estaba tirando la basura, desde el transfer de Santo Domingo Este hasta Duquesa. Es decir, que la multa es importante, la idea es también poner un ejemplo a cualquier empresa o conductor desaprensivo o que lo hayan enviado a tirar basura en la calle como si fuera un basurero. Hemos expuesto otras multas, en estos mismos días también publicamos de una camioneta, por suerte esa pudimos tomarle la placa y con esa placa, ese mismo día, solo con tener el número de placa, fue ubicar a la persona dueña de la camioneta y tuvieron igual que pagar en este caso 53 mil pesos de multa. Es decir, en Santo Domingo Este, la persona que se sorprenda tirando basura en la calle tiene consecuencias. Pero parece que le sale barato a los que hacen eso porque 53 mil pesos es una persona que está ensuciando la ciudad. Hay una sanción que no está en la ley y que ustedes la pueden aplicar muy bien, publicar cuál es la empresa y quiénes son los dueños. Sí. Porque eso les va a afectar más que una multa. Así es. Entonces, te solicito públicamente en este momento que nos envíes la identificación de las empresas y sus dueños de los casos que fueron comprobados. Así es. Ustedes tienen las imágenes y si pueden enviarnos las imágenes también, porque yo creo que eso es un disuasivo más importante que una multica de 53 mil pesos. Sí, claro, depende muchas veces del tamaño del vehículo, la cantidad, el impacto en una avenida. Por ejemplo, tirar basura es una cosa horrible. Pero, por ejemplo, una persona en un triciclo, algo así, que es una persona que si tú le aplicas una multa muy elevada, va a traspasar el costo del propio triciclo, es decir, uno, porque la ley establece desde un salario mínimo, que son 10 mil 300 pesos, hasta 100 salarios mínimos. Entonces, eso permite aplicar con más o menos algo de justicia, según el tamaño, la cantidad, volumen, etcétera, etcétera. Por eso la ley es flexible, por eso a la patana se le aplicó una cantidad y a la camioneta una cantidad diferente, pero siempre en función de la ley. Ahora, a nosotros nos gusta publicar el nombre de las empresas. Claro. Las empresas siempre tratan de cuidarse. En el caso de este, el que estaba tirando la basura, él trabaja en esa empresa, le alquila, él trabaja por servicios, por ajuste, como decimos. Si da un viaje, le pagan, no es un empleado, y la empresa así lo dijo. Y ese patanista no dijo quién fue que lo mandó a botar esa basura en el lugar donde la tiró. No, él dijo que una persona en Boca Chica le pidió como que le hiciera ese favor, sácame esta basura, él la sacó y la tiró en Santo Domingo, este, en medio de una avenida, porque no estamos hablando de que... Eso no parece nada inocente. No, parece todo... Así es, nosotros siempre hemos sospechado que lo que hacen esto lo hacen con premeditación, de forma coordinada. Alguien tiene que orientar a una persona a algo tan absurdo como vertir basura en medio de una avenida, porque en este caso era en la charla de gol. Imagínense usted, la cantidad de... Incluso son los propios transeúntes, la persona, fueron los que nos enviaron las imágenes que pasaron. Yo sé que esa era la multa que probablemente correspondía en el rango que establece la ley de multas, no obstante, o sea, la ley que establece las multas. En ese caso ya me quedó claro con su explicación. No obstante, cuando eso pasa como con otros delitos que son por encargo u otras infracciones, que si el rico de arriba que te contrata te puede pagar la multa sin ningún problema, pues entonces es más fácil mantenerle impune. Porque él dice, yo te doy los 53 mil pesos y dile que sí, que fuiste tú. Y hay gente que coge los 53 mil pesos y un poquito más... Y toma cinco para ti. Exactamente. Entonces, por eso es que las multas tienen que ser tan onerosas que al negarse el de arriba, el de abajo diga, no, pero yo no voy a pagar un millón de pesos, yo no tengo un millón de pesos, eso fue fulano. Sí. Entonces, naturalmente pasa también que aquí el sistema de multas en varias normativas está diseñado en base al salario mínimo. Y como el salario mínimo de este país es una ridiculez, pues obviamente las multas también. Bien, ¿qué es un entramado que al final logra eso? Dos cosas, tener a la gente que no puede pagar ni la canasta básica, ni siquiera si tiene dos salarios mínimos adultos en la casa, de adultos en la casa, porque la canasta básica anda por los treinta y tantos y el salario mínimo del sector público, ya usted lo mencionó, en cuánto anda. Y en segundo lugar, mantiene en relativa, digamos una punidad, pero una punidad laxa, que casi equivale a impunidad, porque no representa una sanción efectiva ni disuasiva. Así mismo es. Bueno, y planes, ¿qué está haciendo el ayuntamiento en este momento? Bueno, los planes de nosotros son muy elevados, porque nuestra tarea en Santo Domingo Este es construir una ciudad con todos los servicios que necesita la población para vivir allí con felicidad. En ese sentido, como ustedes saben, ya allá en tres obras gigantes, como la prolongación de la avenida Ecológica, la extensión de la Ípica hasta la carretera Mella, la ampliación de la avenida Fernández Domínguez, son obras que van a resultar de gran impacto. Para el año que viene, está proyectado que se inicien grandes obras en Santo Domingo Este como una sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la construcción de un hospital general, un estadio de béisbol, todos estos proyectos ya no están solamente en nuestra mente, sino que han sido debidamente diseñados y puestos en carpetas. Y el presidente, que es el primer interesado en que estos proyectos se inicien a la brevedad, ha estado dándole seguimiento a los diseños, a la planificación. En este momento, un equipo de ingenieros trabaja en lo que tiene que ver con la parte estructural de los presupuestos. Así que posiblemente a principio del año estemos dando grandes noticias. Esta tarde, por ejemplo, vamos a dar el primer picazo para la construcción de un área de diversión que se va a llamar Chencha, es como un bar abierto que va a estar frente al río, será una de las maravillas de la ciudad. La ciudad está escasa de espacios abiertos para la diversión de los municipios. Ya todo el mundo sabe que se va a abrir la Escuela de Bellas Artes. Hoy, a las cuatro de la tarde, recibiremos todos los instrumentos musicales para una escuela de bellas artes. Más de cinco millones en instrumentos musicales hemos adquirido con una colaboración de AES, que tiene un compromiso y una obligación con la ciudad, y se instalará, como todos sabemos, en lo que iba a ser la parada de autobuses. Es decir, que todo lo que hemos dicho como promesa comienzan a hacerse realidad. Se va a abrir en enero la extensión de Litla, en Santo Domingo Este, que va a funcionar en parte de las instalaciones de lo que iba a ser la parada de autobuses, que ahora se llama Parada de la Cultura Ramón Oviedo. Y que es un lugar que esta noche, bueno, para dar un anuncio, además, esta noche, la fiesta de la ciudad, con varias orquestas, incluidos los hermanos Rosario, se hará en el parqueo, en las afueras, ¿verdad?, de esa parada de la cultura. Es decir, se está convirtiendo en lo que era un sueño para nosotros, un espacio de reunión de las comunidades sin que no generara ningún tipo de contaminación ambiental ni daño a la salud ecológica de la ciudad. Bueno, pues, muchas gracias. Manuel, no olvides lo que te estamos solicitando. Sí, sí, sí. Identificación de quienes regaron basura. La empresa, ¿cómo se llama?, ¿quiénes son sus dueños?, ¿dónde está?, ¿a qué se dedica? Sí. Porque esa sanción es mucho más fuerte que la multa. Y el patanero también. Hoy mismo le enviaremos todo, incluida el acuerdo que se hizo en la Fiscalía de Santo Domingo Este para que esta gente, violadores de una ley tan elemental como no tirar basura en la calle. Porque es una agresión, no es al síndico Juan Luis Jiménez, es a la población. Correcto. regar basura. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Qué bonito eso de la Escuela de Artes y la extensión de Litla. Excelente. Ojalá que eso tenga éxito. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Mira, a propósito de eso, quiero invitar a todos nuestros televidentes. Mañana y pasado mañana tenemos dos programas especiales. Uno, que son sobre música los dos. El primero lo va a explicar Carolina. Bueno, el primero es un programa que yo creo que además de ser, que ojalá sea de su agrado, porque tiene música, música en vivo. Hablamos con Camilo Rijo sobre una escuelita de música que ha instalado en un parque de la zona colonial. Hablamos con talentos dominicanos de muchísima capacidad en distintos instrumentos. Y también, yo creo que esto es especialmente importante para Santa Claus y Papá Noel, el Niño Jesús y los Reyes. Hablamos con una experta en metodología del juego para la educación. Acerca de qué tipo de juegos puede dejar Santa Claus, Papá Noel o el Niño Jesús o los Reyes Magos en estas festividades que pueden ser de beneficio para el desarrollo educativo de sus hijos en diferentes etapas y edades. La verdad es que una entrevista interesantísima, de esas que uno luego anda por la calle y recuerda cosas que escuchó en esa entrevista porque incluso hasta como adulto se aprende del proceso cognitivo del desarrollo de las personas. O sea que realmente un programa interesante culturalmente y también útil para las navidades. Y el viernes 24 entonces tenemos un programa especial sobre merengue. Sobre merengue típico. Tenemos a ese gran acordeonista que es Lupe Valerio con su grupo y tenemos también él es el director de la escuela de merengue típico de Ñico Lora en Santiago en el Centro de la Cultura de Santiago y entonces tenemos a sus alumnos muchachos y muchachas jovencitos ustedes van a oír un acordeón a seis un merengue a seis acordeones dos merengues a seis acordeones las siete pasadas que es el único merengue típico instrumental de Tático Enríquez y un merengue nuevo que compusimos para ese programa El Muerto y el Acordeón hablando de la de una de las dos leyendas dominicanas La Botija ¿verdad? Que ellos lo montaron pero formidable y en el programa van a estar comentando la calidad de esos muchachos a dos que saben de eso a Rafael Solano y a Rafael Charjún Mejía así que tenemos dos estrellas de Rafaeles para comentar y hablar sobre merengue típico sobre música en general no se lo pierdan y quiero también invitar para el programa esta misma semana este sábado lo hacemos como un recuerdo de Johnny Ventura el más grande artista popular en la historia del pueblo dominicano ustedes van a ver todos esos merengue navideños que pegó Johnny Ventura con los que nos alegró a todos las navidades y finalmente a Andy Ventura cantando si vuelvo a nacer vuelvo a ser dominicano y otras y otras cosas más que tienen que ver con Johnny Ventura no se lo pierdan esta misma semana cada sábado de 7 a 8 de la noche lo vamos a poner este sábado 25 y también el sábado 1 negro lo vamos a poner ese homenaje a Johnny Ventura hay que decir que ayer el programa especial sobre el sermón de adviento que se presentó no sé si a usted le ha escrito mucha gente pero a mí me llamó mucha gente sobre lo interesante que fue ese contenido yo sé que hay personas que por ejemplo me escribieron que porque no estaba en YouTube supongo que es por el tipo de material que presentamos pero si se lo perdió no se preocupe porque el sermón de adviento tiene dos fechas importantes la del 21 de diciembre que fue el día de ayer y también la del 28 de diciembre que es este martes así que podrá tener la oportunidad de volver a verlo a pesar de que no lo encuentre en las plataformas digitales y lo pueden grabar las escuelas me llamó una directora de una escuela que quería ese programa para usarlo en las clases ese es uno de las intenciones de ese programa señores ese programa es sobre un hecho que aquí nunca se ha destacado hasta que lo hicimos en el documental Santo Domingo Primera de América tenemos toda la primacía de América pero tenemos una primacía universal la primera defensa pública de los derechos humanos en la historia de la humanidad esa la tenemos aquí en Santo Domingo y sobre eso y entrevistamos a historiadores dominicanos pero también a historiadores españoles incluyendo a un historiador que es fraile dominico y es profesor de historia de la Universidad de Salamanca que tiene más de 800 años esa universidad y donde estudiaron los dominicos que vinieron aquí entonces ese sermón de Adviento fue los domingos 21 y los repitieron el 28 de diciembre de 1511 como un desafío al rey que lo mandó a que se retractaran al virrey Diego Colón y entonces por eso lo pusimos ayer martes 21 y lo vamos a poner el próximo martes también 28 porque fueron 21 y 28 los dos sermones de Adviento en defensa de los aborígenes frente al exterminio de los descubridores así es y bueno ya tenemos que despedir este programa así que ha sido un placer y un honor para nosotros haberles acompañado nos vamos primero a una breve pausa y cuando retornemos cerramos el programa con una despedida especial para ustedes con motivo de Navidad 23 y 30 de diciembre traemos un programa educativo para ustedes Edith Febles y Carolina Santana conversan con invitados muy especiales cuando esté en el juego ni siquiera está presente en el juego a veces yo puedo estar físicamente con el niño mientras juega pero no estoy ni escuchando ni observando con detenimiento eso que está haciendo el niño y cómo le está jugando entonces siempre en mi vida siempre todas las oportunidades y decisiones que he venido tomando han venido a raíz de un problema a raíz de una adversidad por eso yo siempre he dicho que las adversidades son oportunidades para nosotros crecer y sacar lo mejor de nosotros mis expectativas pues que este nuevo año que viene para mí va a ser mucho mejor porque han limpiado muchas cosas y porque realmente el año este año ha sido muy desastroso pero las cosas están mejorando gracias a Dios todos nosotros somos geniales todos somos geniales todos somos geniales porque porque nosotros somos obra de arte de arte de arte